¡Woohoo Kids! ¡Hombros, Rodillas, Pies! Cabeza, hombros, Rodillas, Pies, Rodillas, Pies Cabeza, hombros, Rodillas, Pies, Rodillas, Pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, Rodillas, Pies, Rodillas, Pies Cabeza, hombros, Rodillas, Pies, Rodillas, Pies Cabeza, hombros, Rodillas, Pies, Rodillas, Pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Yo soy Zygalú de Lulu Kicks ¿Conoces mi baile? ¡Bailemos juntos! Maripositas de la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti, poti, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Maripositas de la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti, poti, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Maripositas de la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti, poti, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Maripositas de la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti, poti, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Yo, 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 yo Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora Oyexpress, taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora Oyexpress, chuchu Soy una taza y un taza Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón. Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo exprés. ¡Chu! ¡Chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor. Salero, azucarera, batidora, hoyo exprés. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor. Salero, azucarera, batidora, hoyo exprés. ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una cetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón. Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo exprés. Soy una taza, una cetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón. Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo exprés. ¡Chu! ¡Chu! Te voy a enseñar que vas a bailar como baila el zapito dando saltitos. Tú debes buscar con quién bailarás y aunque tú estés solito tú puedes bailar. Más abajo, para abajo, para abajo, giras y giras siempre para abajo. Más abajo, más abajo, si ya estás listo podemos comenzar. Va a estar adelante, más un poco más. Va a estar adelante y luego para atrás. Ahora para un lado, para el otro ya. Das un salto alto y vuelves a empezar. Va a estar adelante, más un poco más. Va a estar adelante y luego para atrás. Ahora para un lado, para el otro ya. Das un salto alto y vuelves a empezar. Te voy a enseñar que vas a bailar como baila el zapito dando saltitos. Tú debes buscar con quién bailarás y aunque tú estés solito tú puedes bailar. Te voy a enseñar que vas a bailar como baila el zapito dando saltitos. Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Paso un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el sapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el sapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Cuco, cuco, cantaba la rana Cuco, cuco, debajo del agua Cuco, cuco, pasó un caballero Cuco, cuco, con capa y sombrero Cuco, cuco, pasó una señora Cuco, cuco, con traje de cola Cuco, cuco, pasó un marinero Cuco, 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 vendiendo romero Cuco, 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 le pide un ramito Cuco, 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 no le quiso dar Cuco, 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 y se echó a llorar Cuco, cuco, cantaba la rana Cuco, cuco, debajo del agua Cuco, 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 pasó un caballero Cuco, 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 con capa y sombrero Cuco, 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 pasó una señora Cuco, 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 con traje de cola Cuco, 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 pasó un marinero Cuco, 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 vendiendo romero Cuco, 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 le pide un ramito Cuco, 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 no le quiso dar Cuco, 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 y se echó a llorar Te bajó un botón, ton, ton Del señor Martín, tin, tin Había un ratón, ton, ton Muy, muy chiquitín, tin, tin Tan, 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 chiquitín, tin Era aquel ratón, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton Está el juguetón, ton, ton El señor Martín, tin, tin Que guardó el ratón, ton, ton En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Vive aquel ratón, ton, ton Que metió Martín, tin, tin El muy juguetón, ton, ton Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia muy bien se despidió Marchando así, levantando el polvo A combatir a elefantes Vamos co-co-corre, co-co-corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos co-co-corre, co-co-corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Cantaba así, la marcha militar Cantaba así, marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos co-co-corre, co-co-corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos co-co-corre, co-co-corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos co-co-corre, co-co-corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos co-co-corre, co-co-corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Apareció un elefante grande Se preparó a co-co-combatir Cerca de ahí corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos co-co-corre, co-co-corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos co-co-corre, co-co-corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una burrita gruesa A mi burro enfermo está Y el médico le manda una brita Sigalú, Sigalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Levanta las cejas como una rana Muévete despacio como una astronauta Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 sigalú, sigalú Punta de los pies como las jirafas Salto de ranería, carcajadas Uh, 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 sigalú Uh, 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 sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu Mu Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del Ram Sam Sam Vamos a jugar y disfrutar Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Aram Fik, Aram Fik Guli 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 Ram Sam Sam Aram Fik, Aram Fik Guli 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 Ram Sam Sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Arafik, Arafik, Culi 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 Ramsam San Y vamos a ir todavía un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Arapik, arapik Arapik, arapik Arapik, arapik Viñata 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 ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me da su palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven, dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la Dale a la Rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Dale a la Dale a la Rompe la Compe la piñata ¿Quién rompe la piñata? ¿Quién rompe la piñata? Compe la piñata Brazo extendido Compañía 4 Brazo extendido ¡Puño cerrado! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Chuchua, chuchua! ¡Chuchua, chuchua! ¡Chuchua, chuchua! ¡Chuchua, chuchua, chuchua! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Chuchua, chuchua! ¡Chuchua, chuchua! ¡Chuchua, chuchua! ¡Chuchua, chuchua! ¡Chuchua, chuchua! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Tedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Chuchua, chuchua! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Chuchua, chuchua! ¡Chuchua, chuchua! ¡Wa, wa, wa! ¡Chuchua, chuchua! ¡Chuchua, wa, wa! ¡Compañía! Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Mide pingüino Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Pied pingüino Lengua fuera Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quisar mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Ya chicos siempre shipар̿s Me son infinitas ¡Hum, vacuación y fof rats! Sistema la comida María mamacita Dónde el verde Y beso Se hijos Compa Onaire un virus uce Quisar mamacita Quesar Hasbuse Son… Toc madame Y Dos Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a contar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, choco, choco Choco, choco, pan, pan, choco, choco, pan, pan Todo el mundo dice chocolate Choco, choco, pan, pan, choco, choco, pan, pan Todo el mundo dice chocolate Choco, chocolate Choco Chocolate Choco Chocolate Choco 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 Chocolate ¡Vamos a cantar una vez mas! Choco Choco Pa Pa, Choco Choco Pan Pan Todo el mundo dice chocolate Choco Choco Pan Pan, Choco Choco Pan Pan Todo el mundo dice chocolate Choco Chocolate Choco Chocolate Choco, chocolate Choco, 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 chocolate Mmm, me encanta el chocolate Cremoso y tan dulce Crocante, delicioso Es la casa del vecino Hola, hola, bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola, bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, hola, bienvenido Ten cuidado Mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego, mi vecino Ya me voy Ya me voy Muy divertido A mi casa de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel La inci huince araña Subió la canaleta Vino la lluvia Vino la lluvia Y se la llevó Saló el sol Y se secó la lluvia Y la inci huince araña Otra vez subió La inci huince araña Subió la canaleta Subió la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó Saló el sol Y se secó la lluvia Y la inci huince araña Otra vez subió La inci huince araña La inci huince araña Subió la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó Saló el sol Y se secó la lluvia Y la inci huince araña Otra vez subió Canso, canso, canso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, canso, canso, canso Ganso, canso, canso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 La taza te daré Lecce de la cena El pincel de la cena El pincel de la cena El pincel de la cena ¡Qué, qué, qué, qué! Guay, qué, qué, qué! Duerme pequeño, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y la carreta también En tu cunita dormirás muy bien 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 Un perro de juguete Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Después de jugar con mi perro Lávate las manos O jugar con las rañitas Lávate las manos Después de una caminata Lávate las manos Y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos O jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos Después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos Después de ir al baño ¡Fu! ¡Fu! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Vámonos, Lubilú Vámonos, Lubilá Vámonos, Lubilú Es muy divertido bailar La mano derecha adentro La mano derecha adentro La mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos, Lubilú ¡Aaah! Vámonos, Lubilú Vámonos, Lubilá Vámonos, Lubilú Es muy divertido bailar La mano izquierda adentro La mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos, Lubilú Vámonos, Lubilú Vámonos, Lubilú Es muy divertido bailar El pie derecho adentro El pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos, Lubilú Vámonos, Lubilú Vámonos, Lubilá Vámonos, Lubilú Es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera A tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Bailando al ritmo de maracas Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló La cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa A buscar en sus juguetes La cabeza se vendó Y luego salió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló La cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa A buscar en la cocina Se les ocurrió Buscar en la heladera Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pío, pío, puedo yo vivir aquí Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Gatito, 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 qué se echó ayer Veció un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, qué fuiste a hacer Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, 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 qué vas a hacer Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, qué vas a comer Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, qué has hecho ayer Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, qué viste en el show Vi luces y globos y mucho color Ovejita negra Tienes lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra Tienes lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Tienes lana hoy Tienes lana hoy Tienes lana hoy Tienes lana hoy Música Música Antidam que al muro trepó Antidam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Antilla recomponer ¡Gracias! Hampti, dampti al muro trepó Hampti, dampti al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hampti ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hampti ya recomponer Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré ¡Suscríbete al canal! Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Biscochos calentitos Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijas Cuando me calientan Cómprale a tus hijas Y vacíame Soy una peterita Pequeña y fuerte Esta es mi asa Este es mi pico Cuando me calientan Silbaré Pierdeme un poquito Y vacíame Tres gatitos Perdieron sus puentes Y se echaron a llorar Oh mami, mami Nuestros puentes No podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos A buscar sus guantes O se quedan sin pastel Oh miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos Se encontraron sus guantes Y se echaron a cantar Oh mami, mami Nuestros guantes Los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos A poner sus puentes Y a comer sus pastelitos Miau, 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 miau Qué rico pastelito Tres gatitos Tres gatitos Comían pastelito Y ensuciaron sus guantes Oh mami, mami Lo sentimos Ensuciamos los guantes ¿Qué? Traviesos gatitos Ensuciaron sus guantes Y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 miau Ya los vamos a limpiar Tres gatitos Tres gatitos Limpiaron sus guantes Y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami Los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos Limpiaron sus guantes Y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 miau Ya nos vamos a jugar Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se sentó Tam, tam, taram, tam, tam Y en ella se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Miau, 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 miau Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam Piquero y juguetón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Canasta, canastita Verde y amarilla A su amiguito Ella escribió Y su cartita se voló Canasta, canastita Verde y amarilla Un pajarito la encontró Y a su amiguito la llevó Canasta, canastita Canasta, canastita Verde y amarilla Su amiguito respondió Y su carta también voló Canasta, canastita Verde y amarilla La cartita se voló Y en mi canasta aterrizó Este puente va a caer Va a caer, va a caer Este puente va a caer Mi bella dama Lo haremos con arcilla Con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla Mi bella dama Pero el agua lo rompió Lo rompió Lo rompió Pero el agua lo rompió Mi bella dama No haremos de juguete No haremos de juguete De juguete De juguete No haremos de juguete Mi bella dama Un pajarito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una torre se robó Mi bella dama Este puente va a caer Va a caer, va a caer Este puente va a caer Mi bella dama No haremos de juguete Tengo dos manitas Muy necesarias Con ellas me lavo La cara en las mañanas Tengo dos manitas Que tienen diez deditos Con ellos me lavo La cara tempranito Con mis ojitos Veo alrededor Con mi nariz Vuelo de las flores El olor Jugando con mami Me siento muy feliz Papi está orgulloso De tenerme a mí Tengo dos manitas Muy necesarias Con ellas me lavo La cara en las mañanas Tengo dos manitas Las que tienen diez deditos Con ellas me lavo La cara tempranito Ahora que soy grande Puedo caminar En el patio de mi casa Salir a jugar Me gusta tomar leche Con mucha, mucha miel Me ayuda a estar fuerte Y a crecer también Tengo dos manitas Muy necesarias Con ellas me lavo La cara en las mañanas Tengo dos manitas Que tienen diez deditos Con ellos me lavo La cara tempranito ¡Suscríbete al canal! Lluvia, lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Vete ya Lluvia, lluvia Otro día volverás Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, 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 lluvia Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás, hermana quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, bebé quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, la familia quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya En el medio de la selva donde nadie llegó hay un gran gorila grande que limpia su ropa con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como tan limpia su ropa está Un chica-bun 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 Un chica-bun 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 Un chica-bun 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 Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica-bun aquí y un chica-bun allá Así es como tan limpia su ropa está Un chica-bun 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 Un chica-bun 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 Un chica-bun chica-bun Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica-bun aquí y un chica-bun allá Así es como tan limpia su ropa está Un chica-bun 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 Un chica-bun 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 Un chica-bun 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 Así es como tan limpia su ropa está Qué divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Qué divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo anular se durmió Y con el dedo anular se durmió Con las palmas juego yo Qué divertido anular se durmió Qué divertido es jugar Y con el dedo anular se durmió Nuestras piernas despertaron Y con el dedo anular se durmió Qué divertido es jugar Y con el dedo anular se durmió 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 Hay tantas frutas ricas que comprar También manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papa, bananas compraré también Para mama, limones, choclos frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa, regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! Una flor en mi jardín ¡Ay! ¡Solo una flor! Recibe agua y aire, calor y luz del sol Pero está un poquito sola y qué... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Plantaré otra semillita de flor ¡Y así estarán! ¡Juntas las dos! Una flor en mi jardín Una flor en mi jardín ¡Ay! ¡Solo una flor! Recibe agua y aire, calor y luz del sol ¡Mira! ¡Mira! ¡Las flores sonríen! ¡Juntas las dos! ¡Juntas las dos! ¡Juntas las dos! ¡Mami me ayuda plantar una más! ¡Y serán tres! ¡Y serán tres! ¡Juntas las flores! Flores en mi jardín Ahora tengo tres Me sirven agua y aire, calor y luz también ¡Mis flores! ¡Mis flores! ¡Mis flores! ¡Mis flores! ¡Mis flores! Aram sam sam, aram sam sam Guli 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 ram sam sam Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del ram sam sam Vamos a jugar y disfrutar Aram sam sam, aram sam sam Guli 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 ram sam sam Aram sam sam, aram sam sam Guli 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 ram sam sam Arafik, arafik Guli 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 ram sam sam Arafik, arafik Guli 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 ram sam sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram sam sam Mano sardina No te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam, aram sam sam, culi 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 culi, dan sam sam Aram sam sam, aram sam sam, culi culi culi, dan sam sam Arafik, arafik, culi 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 culi, dan sam sam Arafik, arafik, culi culi culi, dan sam sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram sam sam, aram sam sam, culi culi culi, dan sam sam Aram sam sam, aram sam sam, culi culi culi, dan sam sam Arafik, arafik, culi culi culi, dan sam sam Arafik, arafik, culi culi culi, dan sam sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam, aram sam, culi culi culi, dan sam sam Aranzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanz Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum chica pum chica pum Pum chica pum chica pum chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum chica pum chica pum Una patata dos patatas tres patatas cuatro Cinco patatas seis patatas siete patatas más Ocho patatas nueve patatas diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y una Ja, 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 ja Pu, 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 mi pequeña abeja Todo el día trabajando, el polen recolectando Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado, llenas de miel tu tarro Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol Dos ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó Tres ranitas al sol Tres ranitas al sol Una ranita al sol Una ranita al sol Sobre un tronco navega Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua ella saltó Al agua ella saltó Le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Cabeza Hombros Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies 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 Cabeza Hombros Rodillas Pies Cabeza Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Y ojos Orejas Boca Y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té Magui trajo el mantel, Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel para almorzar Jamie fue a traer los platos, Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos para comer Y el cuchillo y tenedor, y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor y pocharas también Toma el jugo preparo, toma el jugo preparo Toma el jugo preparo y lo sirvió Y el postre después de almorzar, y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar vamos a comer Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té No olvidemos al perrito, no olvidemos al perrito No olvidemos al perrito darle de comer No olvidemos al perrito, no olvidemos al perrito darle de comer Johnny, 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 estás comiendo azúcar No, pa, 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 estás mintiendo No, pa, pa, abre la boquita Johnny, Johnny, sí, pa, pa, estás conmigo Estás comiendo azúcar No, pa, 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 estás mintiendo No, pa, pa, abre la boquita Ja, ja, ja